Muy buenas a todos, soy Rusin y hoy os traigo el capítulo número 3 de F0GX jugando en el emulador de Dolphin para PC. Y bueno, pues vamos a seguir por el modo historia. Creo que tenemos que comprar una parte más del capítulo 4 de Desafío de Blob y Change. Y bueno, pues vamos allá. Los capítulos de la historia son bastante complicados, así que espero que le deis bastante apoyo a la serie porque esto es un juegazo. Y la verdad, vamos a ver. Una banda molesta a Farcon mientras persiga a Black Shadow. Black Shadow es el malo malote, así que vamos allá. Me da a mi que tenemos que acabar con todas las naves. Pero vamos a ver. Destroza la nave de Michael Stein y llega al primer punto de control. Que la destroce. Pues ahí ha quedado. Vale, estos circuitos no están en lo que es la pantalla, las carreras normales. Vale. Creo que hay que reventarlo. A todos no. Pero casi todos. Joder. 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 Matando 3 naves con silo turbo... No aguanto, no le voy a pillar, eh. Encima me están reventando. Ah, pues sí, 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 ya le pillo. Tengo que destrozar primero la nave de él y al final, como veis, se relaja un poco. Oh, no se hagan, eh. 2 Isla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valla! ¡Adiós! no he podido no he podido tío, no he podido son muy complicadas las pantallas estas vamos para allá no he podido 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 no he podido